Bueno, tenemos el Hunter TR-12 en una versión más de Expodefensa 2017. La versión que tenemos acá del Hunter TR-12 es la primera versión que se sacó hace 5 años. Este es un vehículo que lleva más de 5 años de servicio. Bueno, buenos días a todos los seguidores de nuestro canal Info Militar. Es un gusto tenerlos otra vez acá con nosotros, acompañándonos, dándoles la buena noticia de que estamos acá en esta feria Expodefensa 2019 mostrando nuestro vehículo táctico, el Hunter XL. Gracias por ver el video. Seguimos aquí en Expodefensa y como siempre estamos con nuestros grandes amigos de Armor International y Julio César, como siempre, nos acompaña para mostrarnos las novedades del nuevo modelo del BR-12 Hunter. Entonces, Julio César, bienvenido una vez más, amigo mío. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, con honor. Y aquí, bueno, presentando la nueva versión del Hunter TR-12, es la versión 2023. Es muy parecida a la anterior, pero con algunas modificaciones muy sutiles. La parte del frente de lo que son luces, lo que es parrilla, entradas de aire, pero en sí la esencia del vehículo, el diseño como tal, se mantiene. Como lo vamos a ver en la parte lateral, es donde se ve mucho mejor los cambios de diseño. Se le han adicionado lo que son accesorios en esta versión. Los accesorios que son solicitados ya por la fuerza que lo contrató, que lo compró. Y el resto siguen las mismas especificaciones de blindaje, blindaje contra armas largas en nivel superior, 556, 762, el mismo sistema de blindaje de piso en forma de V-shape, blindaje tipo Stalag 2. Y las modificaciones más importantes es el tema de chasis. Esta vez, gracias a la alianza con la Vistar Defense, utilizamos un chasis internacional, motor, tren motriz, internacional, con un motor más potente, en el cual las especificaciones de conducción son mucho más modernas, en cuanto a que es un tren motriz que trae una serie de avances en electrónica, en el tema de telemetría, donde se puede hacer un control mucho más eficiente, de segundo a segundo, de lo que son las flotas, el tema de mantenimiento, el tema de cómo están las condiciones del vehículo en cualquier momento. Entonces, vamos a ver algunos detalles rápidamente de lo que es el Hunter PR-12 actual. Es un vehículo con motor turbodiesel, el International. Vemos que viene también con sus llantas militares, llantas blindadas, un tema de suspensión de hoja bastante robusto para el tema de las trochas colombianas de nuestra geografía. Vemos que trae protección en todos los vidrios, viene con sus saleteras, con sus ganchos de amarre, en caso tal de que vaya a ser el computado. En esta versión viene con luces estromoscópicas, reflectores de techo, reflectores laterales y luces de posición. El tema de los reflectores son manejados desde el interior del vehículo y pues trae cámaras 360, ya también se le puede acondicionar cámaras adicionales, cámaras flip, de visión nocturna, cámaras térmicas. Y en la parte posterior lo que cambia, vamos a ver, ahora en la parte posterior lo que cambia la apertura del ingreso y de pasajero, lo vamos a ver. Bueno, como podemos ver la diferencia con la versión anterior. La versión anterior era una sola puerta. En esta oportunidad lo solicitaron de apertura doble. Entonces, vemos. Si podemos ver, el diseño ya completo de la apertura de la puerta. Viene para 12 pasajeros, igual que la versión anterior. Recuerden que por eso se llama Hunter TR-12, que es para 12 pasajeros, 12 personas más un artillero. Las sillas súper cómodas, la amplitud se mantiene. Viene con su sistema de aislamiento térmico acústico, doble aire acondicionado, se mantiene la escotilla en el techo. En el caso de que se requiera acondicionar una torreta, bien sea automática, semiautomática o una torreta manual. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!